Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cybertronics. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Y de buenas? Espero que sí, yo también lo estoy. Y ahora les vengo a entregar un video sobre cómo cambiar el hilo a una desbrozadora. En este caso es de la marca DIR, pero es un poco parecido en la mayoría de las desbrozadoras. Cambian algunos detalles, pero creo que les servirá para cualquier marca, incluso si es de gasolina. La mía es pequeñita, de eléctrica, pero la parte donde se cambia el hilo es muy parecida en varias desbrozadoras, cuando menos en las que yo he tenido. Bueno, vamos directo al grano. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.